Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando unos tamalitos de rajas con queso, la verdad que están muy sabrosos, algo muy fácil y ya ahorita pues van a ver en el video porque les digo que tan fáciles, así que no se pierdan el paso a paso, les dejo los ingredientes en pantalla, pero también se los dejo en la caja de información o en el primer comentario. ¡Comenzamos! Gracias. Y bueno lo que voy a estar necesitando son chiles jalapeños, también voy a ser usando chiles poblanos, tengo queso mozzarella rallado y también tengo aquí queso cotija. Aquí tengo la masa para tamales, aquí tengo aproximadamente 3 kilos de masa. Lo primero que les recomiendo que hagan es que laven sus hojas para tamales, yo las tengo remojando aproximadamente unos 20 minutos y así se van a poner suavecitas, se van a poner manejables y obviamente escojan las más grandes para que no batallen. Lo que hago enseguida va a ser asar nuestros chiles poblanos como cuando van a ser chiles rellenos. Nos aseguramos que todos los lados estén perfectamente rostizados y una vez que ya están, pues le apagamos. Los tenemos que llevar a una bolsa plástica para que suden, entonces lo vamos a dejar aquí. Para los chiles jalapeños una vez que ya están bien lavados, lo que hago es esto. Para los chiles poblanos, una vez que están listos, bien sudados, lo que yo hago yo los limpio con un cuchillo y con una toalla de papel absorbente, esto es para no lavarlo y no quitarle el sabor al chile. Amiga, queso cotija me gusta partirlo en pedacitos considerables, es decir pedacitos generosos. En este caso yo voy a usar el mozarella como vieron y también cotija. Y bueno, lo que yo hago prácticamente en mi mesa bien limpia, agrego masa aquí y tengo esto. Y vamos a hacer esto, miren. Agarramos nuestra hoja, agarramos masa y vamos a simplemente deslizar más o menos así, no tiene que ser perfecto. Gア Gracias por ver el video. Y que quede aproximadamente en medio, más o menos así. Gracias por ver el video. Y bueno, una vez que ya terminan de hacer todos sus tamalitos, vamos a agregarle agua a nuestra vaporera y eso es importante que se aseguren de echarle el agua suficiente para que no se les vaya a resecar a medio proceso. Y bueno, pues yo los herví por dos horas y media aproximadamente. Y vean aquí qué sabrosos quedan. La verdad que a mí me fascinan con el queso cotija. Me gusta muchísimo porque es saladito. Así que espero que los hagan, los disfruten, compartan el video y pues les mando un abrazo y un besazo. Muchas gracias. Hasta pronto.